Buenos días Me acabo de levantar Son como las dos y media Ayer me acosté como a las dos Y me he despertado un montón de veces Y digo Quiero seguir durmiendo Pero digo bueno eh Voy a despertarme ya Que ya es hora Voy a lavarme la cara Porque ayer me desmaquillé con un Desmaquillante como en aceite Y no sé Después de eso me gusta lavarme la cara Al día siguiente Así que pues Por cierto aquí tenemos a mi gata Invadiendo mi cama ¿Estáis? Bueno Me voy a limpiar con esta espuma Que es de Olissé Espuma limpiadora La compré en Mercadona Y tengo una Impresionante Pero bueno es así Tipo Espuma del pelo Y se va a ver si puedo con la uña ¿Ves? Me he mojado un poquito mi cara Bueno es decir que también Nunca duermo con pendiente En general nunca llevo pendiente Y ayer dormí Y se me olvidó quitarme Y yo estoy súper incómoda Toda la noche Pero bueno Bueno ya estoy un poco más despierta Aunque todavía tengo careto Pero No voy a desayunar Porque esta mañana Mi madre tiene costumbre Antes de irse A algún lado Trarme un batido Porque no sé A mí me da hambre Y cuando estoy durmiendo Pues No me puedo levantar Entonces siempre Desde siempre Tengo la costumbre De De traer un batido Porque yo desayuno Porque yo desayuno batido No desayuno Ni un vaso de leche Ni tostadas A no ser que Me dé por ahí O esté mi novio Y nos hagamos unas tostadas Nos vayamos A desayunar Pues a comprar Eso es lo que me tomo un batido Y ya está O sea que Ahora lo que normalmente hago es Irme al sofá Y mirar las redes sociales De eso Hasta La hora de comer Vale Estoy muerta de hambre Porque ayer No cené Y o sea Me muero de hambre Son creo que las 2 y algo Y Voy a comer Unas croquetas Y Una fajita Quiere decir Que las croquetas Están buenísimas Me encantan las croquetas Pero bueno Que es Que eso Que estoy muerta de hambre Así que Voy a comer Y después Supongo que Descansaré un poquito Y ya Me pongo a hacer cosas Porque El tiempo nos pide Buenas chicas Pues son Las 4 de la tarde Más o menos Y voy a empezar a maquillarme No voy a poner todo Voy a grabar una pequeña parte Y cuando Ya esté maquillada entera Me enseñaré el resultado No sé Qué voy a hacer Supongo que hago Un poco Neutral Pero No vamos viendo Bueno Voy a utilizar El primer H-Hydra De Essence Que lo estoy probando Y tal Y pues nada Huele súper bien La verdad Estoy utilizando La base Instaperfect De Essence También Que la estuve probando Ayer De Asi Que lo estoy probando De Asi Que lo estoy probando Yasta Veamos De Asi De Asi Y ya está. Bueno, voy a parar aquí. Voy a hacerme los ojos de isofura de cámara porque voy a estar un buen rato y tal. Y cuando termine os digo lo que he utilizado, ¿vale? Bueno, pues este es el resultado final. Voy a enseñar que para hacer el luz de ojos he utilizado dos paletas. He utilizado la en bright mate de Beauty Bay que ya tengo una reseña en el canal. Y he estado utilizando estos tres colores, ¿vale? El blanco, este y este. Y luego he utilizado la 39A de Morphe. Utilizando este color. Y luego, no sé si podéis daros cuenta, tengo eyeliner, bueno, el negro de la paleta es el negro que he utilizado de esta paleta. Luego, el eyeliner que llevo aquí es este, que es el glitter liner de Technique. Y en el lagrimal llevo de la Naked 2 el tono botical, que es este. De máscara de pestaña he utilizado la Last Princess de Essence y la Last Sensational de Maybelline. Esta es waterproof y esta ya sabéis que me encanta. Como labial, he delineado los labios con este lápiz de H&M. Luego, el de los Super Stay, el número 70, Amazonia de Maybelline. Y así ha quedado, que el ruñador me encanta. Ahora lo que voy a hacer va a ser peinarme, que voy a rizarme el pelo, aunque yo de por sí lo tengo rizado ondulado. Bueno, ya he empezado a arreglarme el pelo, voy a utilizar este protector, que es de Bonte, o Bonte, o no sé cómo se llama. Que es un spray protector para el caloito y eso. Que siempre intento cuando me voy a alisar el pelo, me lo voy a rizar o algo, pongo protector. Sobre todo ahora que tengo decoración y hace 10 veranos, bueno, medio verano, para que el pelo no se estropee tanto. Y lo que hago después es peinarlo para distribuir el producto por todos lados. Y así que se quede muy, muy bien entrenado del producto. Una vez lo tengo así, parece que me da a mí el pelo un caballo. Voy a utilizar este cono de aquí, que es lo que utilizo siempre para hacerme rizo, que es de Taurus, o no sé. No sé ni dónde me lo compré ni nada. Pero pone Taurus Volume Style Stealer o algo así. Y la verdad es que va muy bien, lo he utilizado muchísimas veces y deja unos rizos súper, súper bonitos. Así que yo creo que ya está calentico. Y lo que hago es dividirme el pelo en dos secciones. Porque si lo hago en plan capa por capa, tardo muchísimo porque tengo mucha cantidad de pelo. Entonces, divido y voy haciendo rizo. Voy cogiendo, pues dependiendo un poco, más fino, más gordo. Y ya está bien. Enrosco. Dejo como unos cuantos segundos. Y luego lo suelto. Lo que hago es dejarlo aquí un poco en la mano y luego lo suelto. Normalmente la gente hace esto y se echa larga cuando lo coge. Yo no, yo lo hago después y me lo peino con los dedos. Y se queda un rizo súper bonito. Bueno, ya me he rizado el pelo. Como ven. Esto sí me lo recogí así porque quería que se viesen los pendientes que son súper, súper monos. Son del Alejo, que venía un pack de seis pendientes por seis euros. O sea, una ganga. Y luego llevo un vestido largo que os lo enseñaré. Gracias, Nilo. Que os lo enseñaré ahora después cuando estemos fuera. Y al final me da tiempo porque eran como las seis. Acaba de terminar de maquillar a mi madre. Y digo, me tengo que rizar el pelo, peinarme y vestirme. Y al final, pues bueno, me ha dado tiempo. Quedé un poco desofocada, pero bueno. Ahora cuando estemos en la calle os enseño el look entero. Que bueno, este look ya lo llevan noches viejas, pero lo que pasa es que me encanta el vestido. Es súper elegante. Y pues nada. Bueno, he maquillado a mi madre. Que he hecho un directo. Y mira qué guapa, ¿eh? Y algo. Y solo para que compro una botella de agua y ha pasado de mi culo. Y bueno, así de guapa la he maquillado yo. Y la he peinado también. Que así va más guapa. Que así, que se va a dar. La buena agua, a no deshidratarse. Bueno, acabamos de llegar al Real Casino de Murcia. Que yo me pongo la escala. Yo creo que mi vida ha entrado aquí. Bueno, hay que decir que ahora tenemos como la ceremonia, ¿no? Vale. Y luego, la cena. Porque yo estoy muerta de hambre ya. O sea, tengo un chame. Y mi madre, como me conoce, ha comprado una botella de agua. O por lo menos engañada al estómago. Y verdad. Ahora estamos yendo. Porque hemos entrado al Real Casino. Con la puerta que no era. Así que vamos a la lateral, que me han dicho que es ahí. Y que se pase pronto porque tengo hambre y quiero cenar. A ver, nunca había entrado al Casino. La verdad es que aquí es súper bonito. No sé. Me encantó. Aunque ahora mismo lo único que voy a pensar es el comer. Lo bueno. Es para ti. A ver, abuelo. Es con las luces y las tejas. Di hola. Di hola. Hola. Hola, rabiola. Es para YouTube. No la pilla. Es para YouTube, abuelo. Di hola, YouTube. Hola, YouTube. Hola, Tutu. Tutu. Sí. Sí. Yo soy la pastora de Kili. Ver a su pecho de cero, esclava sus ojos libres. Cueste en vuestra ribera, oponer de amor que deseen a las almas del Perón. Gracias. 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 Han puesto unos aperitivos y esta bolsa de hambre, bueno, ha ido ahí como si no hubieses mañana, ¿sabes? Y con una cervecita fresquica. Qué bueno, qué bueno. ¿Veis el plato de jamón, no? Sí. Pues me lo he devorado yo. A ver si no más. Hemos visto a un perro que va a ir, es como es, me está grabando. A ver, me acabo de comer esto. Que no sé qué de langostino con mango. A mí el mango, lo odio, no me gusta nada. O sea, está asqueroso. O sea, lo probé con, me lo di a probar a mi novio y... Qué mal, casi vomito. Estaba fatal. Y pues digo, bueno, voy a probarlo porque si es con langostino y tal, a mí me gusta bueno. No. ¿A que no? ¿Qué? ¿A que no está bueno? Bueno, langostino con... ¿Cómo se llama esto? A mí qué se puede decir. Mango. Tartar de... Tartar de langostino con mango, ahora sí. Pero por ejemplo, esto que es tartar de... No sé qué llama, pescado, ¿no? Mariano, es una tartar de qué? Tartar de atún. Tartar de atún. Con aguacate y tú. Esto sí está bueno. Vamos, me la he llegado a comer. Sí. Qué apreciado. Esa son unas cositas así. A ver, la cosa es, yo me he hecho con muchísima facilidad. Y llevo como el tartar ese, la almendra, el jamón, mis parejas que la atlas. No me dejan hablar tú sola. Esto ya me he de hinchado. Y claro, llevo aparte tres cervezas. Que si tú creas que no me he hinchado. Y todavía no tenemos que cenar. Como, no voy a llegar. Me voy a hinchar. Mi estomaguito está ya un poquito hinchado. Y me ha dado frío. Mi madre me ha dejado esto. Súper moderna. Piñones. Crema de leche. Bueno, acaban de traer esto que... Croquetas de queso Biazaber o algo así. Un tipo de queso. Y si mi padre deja de moverlo, lo podría enseñar mejor. Bueno, a ver, que no han inflado aquí al entrante. Y nos acaban de decir. Oye, cuando queréis podéis entrar a cenar. ¿Cenar? ¿Cómo que cenar? ¿Estoy ya cenado? Pero bueno. A ver, hay que entrar a cenar. Oye, esto es delicioso. Válgame el señor. Yo quiero una casa así. Pepe. Esto de mi abuelo quedó guapo. A ver, nunca está en un lugar. O sea, no sé. Me parece todo tan bonito. Me parece todo tan bonito. Mucho gusto. A ver, no sé si lo sabéis. Pero yo me estoy agobiando un poco. Porque, a ver, yo no sé nada de finoli, ¿sabes? Y veo aquí. Veo aquí. Tres copas y un vaso. Dos cuchillos. Dos tenedores. ¿Qué? Dos cucharas. Y yo pensando. Vale, ¿y esto para qué sirve? ¿Y cuál es mi pan? Sobre todo. Porque tengo un poco de hambre. No sé. A ver, estoy aquí súper rayada. ¿Por qué? ¡Mamá! ¿Por qué? Porque hay un tío aquí. Que me suena muchísimo su cara. Pero muchísimo, ¿eh? Y no sé de qué. O sea, te juro que el tío está pensando que lo conozco de alguna... De la tele o algo. O sea, no paro de mirarlo porque es como... ¿Quién cojones es este tío? No sé si va a pasar alguna vez en plan... ¿Quién es esta? Y no te encuentras y... ¡Vitamina! Bueno, y esto según la carta... Es ensalada de bogavante con perlas de mozarella, tomatitos, nueces de macadamia y mayonesa de yogur y manzana. ¿A qué sí, mamá? A ver, este de aquí... No sé si sube. Está malísimo. Este es... Lo tengo que probar. Está mi madre hablando sobre mi aguante con el alcohol. A ver, nos han puesto dos vinos, ¿no? Uno que es... Así. Y otro que es... Así. Vale. Pues ninguno de los dos me gustan. O sea, son muy... Arrío. Me he quedado con el vino tinto de toda la vida, el sandepil y ya. Pero bueno. Me he abusado así. A ver, esto en verdad tiene toda buena pinta. ¿Eh? Solo me voy a tener a las cinco pimientas con cremoso de patata y trufa. No sé. Ahí me... Tiene pinta de algo de chocolate. Pero bueno. Tiene buena pinta. A ver, me queda... Me queda por comer el prepostre y el postre. Y... Mira en mi barriga lo mismo. O sea... Parece que tengo un baby. Un baby pero de comida porque estoy hinchadísima. Oye, pero eso sí. El solomillo de ternera a las cinco pimientas y tal. ¿Verdad? Estaba buenísimo. Esto te quedé feliz. A ver. Esto es... Sorpet de limón al escaba. Ni puta idea. Pero bueno. No sé. En verdad tiene buena pinta. A ver. Una cosa que tengo que decir. Esto. Esto está buenísimo. Está... Buenísimo. No sé. Sabe como a limón. Es como ingravizado. Es como ingravizado limón pero eso sí es de limón. No sé. Está muy bueno. Mi madre no para ni mirarme como grabo. Es ya la última comida porque llevo como tres horas comiendo y es... Lingote de chocolate y oro RRTM que me llevo preguntando toda la tarde que qué es. Pero... Tiene buena pinta. Bueno. Que yo nunca he llevado a sombrero pero... Me la acaban de regalar. Qué bueno. Ni tan mal, ¿no? No sé. Eso sí. Estoy hinchada. Hinchadísima. No puedo más. Yo creo que he comido más que en toda mi vida. O sea, creo que recomiendo... Que le sirve. ¿Comes sombrero? Venga, póntelo. Venga, póntelo. Bueno, pues ya acabo de salir del casino. Que ahora tenían barra libre y tal. Pero... Yo estoy súper hinchada. Mi padre mañana tiene que trabajar. Mi madre también está cansada. Yo ahora... Creo que que... O sea, voy a ver a mi novio y tal. Y no sé si ya me ha salido o algo que está un rato. Entonces... Quiero llegar a mi casa y caminarme. Y voy con el gorro. A lo mejor me lo pongo para salir. ¿Te imaginas? Pero bueno, lo que sí sé es que... O sea, voy súper hinchada. Pero... Hiper mega hinchada. No sé. Pero bueno, la verdad es que está súper bien. La cosa. Y... Y bueno. Lo que más me ha gustado ha sido... El solomillo. Y... El postre. Y bueno, me encanta el dulce. Pero bueno. Bueno, pues... Ya vino mi novio y voy a salir un rato con el trabajo de mi aloco. Más que nada puedo saber seguirlo. Si voy en sanda y todo. Con los pendientes. Porque bueno, por lo menos. Así que pues nada. Llegamos un ratito y ya... Me devuelvo a mi casa porque... El día ha sido largo. Bueno, que aunque no pueda más... No pueda beber más. Porque estoy muy súper hinchada. Pero hemos pedido de hecho una punta y... Y para casa. Bueno. Acabo de llegar ya a mi casa. Son las 2 y 20 de la mañana. Tengo un 7% de batería. Y un careto... Impresionante. Así que pues nada. Espero que por lo menos hayáis disfrutado de este video. Que hayáis podido vivir... Como mi día conmigo. Y... Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!